antes de empezar el vídeo quisiera informarles a todos los seguidores del canal que el próximo 24 de septiembre estaré visitando el puerto de veracruz en la función de lucha libre llevada a cabo en la arena fraternidad 2000 así que amigos de veracruz nos vemos ese día ya que estaré regalando una máscara oficial del canal regresando al vídeo últimamente hay un luchador que dio mucho de qué hablar en triple a y que muchos lo empezaron a seguir por sus movimientos y super lances y estamos hablando de supernova pero este no fue el primero en portar este personaje por eso hoy les presento 7 luchadores que han utilizado el nombre de supernova supernova cómics antes de empezar el vídeo debemos comentar al supernova de los cómics que en sí no tiene nada que ver con sus versiones luchísticas pero que la máscara de estos luchadores se basaron un poco en el diseño de este personaje ahora sí comencemos supernova ecw el luchador de nombre mike buzzi que los fieles amantes del wrestling lo reconocerán por su participación en ecw portó el nombre de supernova en esta promoción pero al igual se le conocía solo como nova se tienen registros de que éste es el primer luchador en este universo luchístico en portar el nombre de supernova supernova méxico en triple a surgió un grupo que llamó mucho la atención el cual lleva de nombre los cadetes del espacio triple a si quieres saber un poco más de esta agrupación te dejo en la descripción de este vídeo algunas curiosidades que debes saber sobre estos entre los personajes que sobresalieron de este conjunto surgió supernova el primero en utilizar este personaje en méxico pero éste lo dejó para ingresar a promo azteca con el nombre de oro júnior y el que se encontraba bajo la máscara del primer supernova fue mike segura supernova 2 después de que el primer supernova abandonase triple a la empresa le dio el personaje a otro luchador el cual no destacó nada en la agrupación y los que lo vieron luchar comentaban que fue una pésima versión así que desapareció poco a poco en el olvido del público desconociendo quién fuese la persona que encarnó esta segunda versión supernova 3 por tercera ocasión triple a le da el nombre de supernova a otro luchador es entonces cuando nace otro supernova en este universo luchístico pero para mala suerte de éste le tocó el mal momento en que la agrupación de los cadetes del espacio perdía fuerza por lo que desapareció con el personaje de supernova y cambiase de nombre al de kevin para la agrupación de los cumbia kids de triple a supernova independiente hay registros de un cuarto supernova independiente pero no encontré fotos del atuendo de éste por eso coloco esta imagen del primer supernova solo para mencionarlo en este listado mini nova triple a con el apogeo de los minis triple a decide sacar la versión mini de los cadetes del espacio es cuando nace el mini nova triple a que se desconoce quién portara este personaje al igual que el resto de los minis cadetes del espacio triple a aunque muchos comentan que lo pudo personificar el luchador que se llamara mascarita divina y luego mini drago pero esto es solo un rumor mini nova por un tiempo por su estancia en la doble doble f el original mascarita sagrada portó el nombre de mini nova pero éste abandonó el personaje y para su regreso a méxico continuó con su nombre de mascarita sagrada supernova actual versión en el mundo de la lucha libre por ahí del año del 2006 nace un nuevo supernova que sería el que actualmente muchos conocen y siguen que mostró sus buenos movimientos y calidad luchística tanto en triple a como con el consejo mundial de lucha libre pero antes de portar este nombre de supernova se llamó spider boy y spider kit para el consejo mundial también hay rumores que portó por un tiempo el nombre de el hijo del tejano ya que se especula que el tejano es su padre y el tejano junior por lógica su hermano pero últimamente en triple a no solo porta el nombre de supernova ya que cuando la empresa lo requiere se enmascara como bengala intercalando los dos personajes en su carrera pero ¿qué personaje te gusta más que uses de luchador? el de supernova o la nueva versión de bengala estos fueron 8 luchadores que han utilizado el nombre de supernova en este universo luchístico y por eso sus nombres y personajes ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre antes de despedirme quisiera mandar un saludo a los que compartieron el video pasado que fueron saludos para Roberto Rojas saludos para José Luis Merino saludos para Juan Contreras que lo compartió dos veces muchísimas gracias saludos para Daniel Gregorio Canulpat saludos para Rafael Lucas Palafox saludos para Cetina Israel saludos para Payaso Aguacate saludos para Levi Uribe y de igual forma saludos para Gabriel L Romero y para mi amigo José Luis Miranda saludos para Fidel Mora y esas fueron las personas que compartieron la publicación pasada recuerda que yo le mando saludos a las personas cuando yo dejo la leyenda en mi publicación saludos para todos los que compartan esta publicación al igual si no salió tu saludo recuerda lo que me dice Facebook es posible que algunas publicaciones no aparezcan debido a su configuración de privacidad así que la próxima vez cuando yo deje la leyenda a los que compartan este video tendrán saludo recuerda ponerlo en público para que salga tu saludo en un próximo video si el video te gustó regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos yo soy tu amigo Miser Quijano nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!